Luna Negra Luna Negra es una película que nos cuenta de la lucha de un pueblo en Veracruz que defendió sus recursos naturales contra la vorágine de las empresas transnacionales y demostrar que la unión del pueblo puede frenar la ambición de políticos sin escrúpulos. Conversamos con el director Tonatiuh García y parte del elenco de La Cinta. Esta historia creo que es única, muy singular, porque relata un pueblo valiente, un pueblo que no se detuvo ante las amenazas de una transnacional y de un gobierno corrupto, así hay que decirlo con todas sus letras, confabulado para pasar por alto normativas medioambientales, para pasar por alto la voluntad de un pueblo, el deseo de un pueblo porque se respete su entorno y el deseo de un pueblo que defiende algo tan vital como es el agua. Evitó que se privatizara el agua, evitó que se inundaran comunidades y esto le hace que sea una lucha muy valiente porque sabemos que Odebrecht, que era la empresa que pretendía construir esta presa, operaba en Latinoamérica desde hace muchos años, operando de una manera corrupta y a través de sobornos logrando permisos de megaproyectos. Afortunadamente estas pequeñas comunidades lograron detener el proyecto y por ello consideramos que la historia tenía que ser contada, llevarse la gran pantalla, quisimos que no se relatara con una narrativa de documental, se ficcionó y eso universalizó a la historia y le dio un nivel estético mucho más grande, precioso y ha cautivado no solamente a público aquí en Veracruz, en México, sino también ya fuera del país. La actriz Dalia Chicotl nos comenta de la película. Creo que en realidad la película tiene ese mensaje, el cómo un pueblo se puede reunir y puede contra una empresa transnacional y que aparte es una historia real. Creo que en la historia de México es muy interesante saber que existen historias así también y que en el cine las podemos plasmar, creo que desde mi personaje para mí fue muy enriquecedor informarme de todo lo que estaba pasando, informarme de lo que pasó años atrás y platicar con gente de Jalcomulco y poder así llenar más a mi personaje. Lady Gutiérrez, una de las mejores actrices jóvenes de nuestro país, comenta de la cinta y de su personaje. Desde su contexto, tanto social, familiar, tiene que ser fuerte y esa es una realidad, es una problemática social actual, vieja y probablemente y lamentablemente futura. Entonces creo que sí hay mucho de la realidad que ahorita medio lo mencionaban, que sí se va a la ficción de pronto, pero se va a la ficción porque no fue exacto lo que... Sí, porque adicionan historias a todo lo que pasó, pero pues igual son historias reales, igual son cosas que pasan, igual son cosas que estamos todo el tiempo en constante lucha con estas problemáticas sociales, entonces creo que también se me hace súper importante pues denunciar, seguir denunciando con nuestro arte, con nuestro trabajo, con nuestras historias, pues todo esto que pasa, creo que es nuestro granito de arena. El actor Leonidas Urbina comentó sobre la corrupción que las figuras de poder ejercen sobre las comunidades abandonadas por la ley. Bueno, para mí de verdad que es un honor trabajar en esta película, tener la oportunidad de mostrar un poco de lo que puede ser un político o un personaje tan maquiavélico. Yo creo que para mí es un reto, sobre todo la película y la historia, porque vengo de un país donde la política está invadiendo totalmente a este país tan hermoso como lo es Venezuela. Y bueno, me siento muy identificado con la lucha del pueblo. Estoy muy identificado con el poder, el lograr, el objetivo de proteger todo lo que tenemos alrededor de nuestro hábitat, lo que vivimos cada uno cerca, día a día. Entonces, para mí es un reto poder estar en esta película y demostrar lo que son capaces las personas que tienen poder, ¿no? Y estoy muy agradecido, la verdad, que para mí es un honor poder estar allí compartiendo con tanto elenco bueno, con Tonati, un placer de verdad. Para mí, gracias por invitarme a este rodaje y estar y compartir con ustedes esta historia tan maravillosa como lo es, que no solamente es una historia de México, pasa en muchos sitios en el mundo y bueno, creo que es una marca para todo el mundo, es una protesta, es una forma de expresarse, el cine habla de alguna manera. El productor de Luna Negra, Joel Núñez, habla sobre la temática de la película. De contar con un director valiente, con actrices y actores osados, valientes, que no lo pensaron dos veces en contar esta historia y en alzar la voz. Desde la primera vez que me leí el guión, sentí que Luna Negra era una película que tenía que ser filmada, que tenía que ser contada y es parte de esta función del cine latinoamericano y del cine mexicano, de exponer problemáticas sociales importantes, injusticias que siguen aconteciendo en nuestros países, en comunidades, gente que es atropellada y gente que trata de sobrevivir, gente que al final también está marginada en la sociedad y que a pesar de eso no han perdido los sueños. Y eso lo notabas mucho en Alcomulco, en todos nuestros primeros viajes de preproducción, cuando hablabas, por ejemplo, con el abuelo o con el personaje del niño y ves a sus padres y ves a sus abuelas, abuelos, parientes, o una señora que vende tamales y la miras a los ojos, hay una tristeza y es gente que se siente abandonada, es gente que vive ahí en un determinismo geográfico sociopolítico muy fuerte y creo que es muy valiente en ese sentido este trabajo de Tonatiuh y de todas las actrices y los actores de la película de darle voz a esta historia. Incluso, acá está también con nosotros Leonidas, que también es un riesgo para un actor interpretar la corrupción, algo anquilosado en todos nuestros países latinoamericanos, pero además interpretar esa corrupción sin clichés, porque creo que eso es algo maravilloso que tiene la película y sucedió en Rusia. En Rusia fuimos a Mosfilm Studios, ahí filmó Tarkovsky, o sea, es un lugar impresionante, uno de los estudios más importantes del cine en la historia y las actrices, los actores, porque la película recibió el premio de los cineastas rusos y nos comentaban de eso, de este nivel de veracidad, veces son muy en el estilo Stanislavski de la actuación y hablaban de eso, o sea, de esta cosa de que los actores no se sentían actores disfrazados, sino que se rompía todo el tiempo esta cuarta pared y tú puedes entrar y vivir la vida de estos seres humanos en Jalcomulco a través de las actrices, de los actores, y eso es algo muy, muy difícil de lograr desde mi punto de vista en una obra cinematográfica, romper esa cuarta pared. Luna Negra estrena esta semana a nivel nacional. No nos vamos a vender a ningún partido. ¡No a las presas! ¡No a las presas! Lleno de alegría y de dolor. O se detiene esto, se detiene. ¡Cántate! ¡Vamos, Nara! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas! ¡No a las presas!